Música Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas ser tu voluntad, hacia el cielo como la tierra. A ustedes madres lindas, porque día a día dan su tiempo por sus niños. Ser madre es una labor sacrificada, ser madre no se va a la universidad para ser madre. El camino y las experiencias de nuestros días cotidianos nos enseña a desarrollarnos como unas buenas madres, en este caso a ustedes madres, porque dan su tiempo, su amor, su dedicación a sus niños. Ser madre es dejar el bolso, aunque a veces nos vamos de fiesta o de paseo, por un bolso de pañales. Ser madre es dejar el delineador de ojos por las ojeras que pasamos las noches cuando nuestros niños se enferman o en la noche lo hace días. Ser madre es la entrega total, por ello cada uno de ustedes se merece mucho más y todos los días deben ser el día de la madre. Ustedes madres que representan a la institución educativa inicial Luce de Dios, son madres emprendedoras, porque apostaron por esta institución, sus niños son las lucecitas que brillan en la institución y brillan en su hogar. A usted madre que se preocupa por su educación, porque se preocupa porque día a día su niño tenga un desarrollo cognitivo, de avance académico, de acuerdo al estado de estimulación, de emoción por cada uno de sus niños. Y darle un mensaje hoy muy importante porque se lo merecen. Ser madre es con mucho amor, con mucho cariño, porque yo he visto cada uno de ustedes, hasta los padres también, que hacen las veces de madre, se entregan a sus niños, a sus niñas. Y por todo ello, madrecita, por tu día, feliz día mamá. Salud. Salud. Ellas reviven la esperanza cada día, siembran luceros para no perder la vía. Salud. 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 Te quiero mucho desde adentro, me hace conquistar tu calor. Salud. 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 Corazón, te dice que Mami, 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 mami Mami, mami, mami Mami, 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 m el canto de la entrega que empezó con la sangre de sus venas ellas conocen la verdad de tus pupilas pues dieron luz a cada una con caricia y ok 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 Esa es la vida me dice que miraba, esa es la vida me dice que miraba tú Te llamaba a mí, te dices de mí, coqueta, coqueta, toda la vida Te llamaba a mí, te dices de mí, coqueta, coqueta, toda la vida Vamos a comenzar con el sol, con cucharas de la gente al cielo del sur Son a los chuchos, con el barrio de la vida, coqueta, coqueta, toda la vida ¡Fue la alegría, Luz, Luz! ¡Fue la alegría, Luz, 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 Luz Amores, quiero ver este día, serás la más querida, mami, en mis amores La reina de mi vida, siempre me he preferido, mami, en mis amores Hoy me traigo flores, flores de las mejores, mami, en mis amores En el día de las madres, todos los días son, mami, en mis amores Quiero ver este día, serás la más querida, mami, en mis amores La reina de mi vida, siempre me he preferido, mami, en mis amores La reina de mi vida, siempre me he preferido, mami, en mis amores ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Corta los aplausos están los niños de tres añitos Con tanto sentimiento emocional, llega cada una de ustedes, mamita, por su día Están los niños entregando su rosita para cada una de las mamis Que la cuidan, la protegen, están pendientes de su desarrollo educativo Ahora, a nivel social, como es el desprendimiento del baile, la música, la canción Eres la única persona del mundo que siempre está conmigo Mamita, gracias, de forma incondicional Si te rechazo, me perdona Si me equivoca, me acoge Si estoy feliz, celebro contigo ¡Feliz día! Gracias por ver el video.